Sonidos envolventes, paisajes misteriosos y realidades imposibles. Son tan solo algunos de los ingredientes que forman parte de Simulacro, una ficción sonora en forma de thriller que se desarrolla en los parajes más fascinantes de las Islas Canarias. Creada por Julio Rojas y protagonizada por los actores Isaac Ferriz, Mónica López y Alberto San Juan, Simulacro se ha presentado en los teatros Luchana de Madrid de una forma muy peculiar. Bueno, para mí fue una ocasión muy bonita, nunca había participado en un podcast de ficción, pero realmente esto tiene mucho que ver con el teatro por la radio de toda la vida, que es un género que me ha atraído siempre muchísimo y nunca he tenido ocasión de hacer. Y en mi caso, pues la gran ilusión que me llamaran para hacer algo que hablara de las Islas Canarias. Y el tema, que soy completamente ignorante y me divirtió mucho que hablara de inteligencia artificial, de realidades paralelas. La gente piensa que las audioficciones son, bueno, no son visuales, porque obviamente el camino es un camino auditivo. Pero eso creo que es una mentira, porque cuando uno escucha algo, sin quererlo genera una imagen mucho más relevante en tu cabeza que ver una imagen en una pantalla. La ambientación sonora, la producción de sonido y las localizaciones han sido piezas fundamentales para la ficción. Fui a Canarias y recorrí las ocho islas y mientras escribía la historia, como era una historia que tiene su finalidad para una audioficción, puse mucha atención en el tema de cómo sonaba Lanzarote, cómo sonaba Fuerteventura, Gran Canarias, y cada una de ellas tiene una característica especial. Creo que el sonido de Canarias es mágico y especial. Hay silencio, hay mar, hay un sonido de la tierra, porque somos una tierra volcánica, y eso creo que ayuda a Julio a inspirarse en la historia. Yo soy muy fan de lo sonoro. Sí, porque tengo la sensación de que a veces la imagen borra un poco el contenido, ¿no? Entonces trabajar con la voz es muy interesante. Desapariciones, un científico obsesionado con la teoría de la simulación y mucho misterio. Simulacro ofrece todo lo que una buena historia de suspense debe tener. Y es una historia sobre una búsqueda de un personaje que se encuentra en las Canarias buscando a alguien que desapareció, que creía en esta teoría de la simulación. Me resultaba muy estimulante la idea de alguien que ha descubierto esa puerta o que dice que existe esa puerta para salir de este mundo y que tiene que comunicarlo, pero no entendemos lo que dice. Ya está disponible en todas las plataformas de audio. Más de 30 actores, 10 capítulos ambientados en las Islas Canarias y una producción de lujo hacen de simulacro una de las ficciones sonoras más ambiciosas de habla hispana. ¡Suscríbete al canal! Gracias.